¿En qué taller has participado y qué es lo que más te gustaba hacer? Participé en el taller de copia en sala, en el taller de dibujo académico y también en el taller de plástica. Me gustaron muchos, ¿cuál fue el que más te gustó? Me gustaron todos porque aprendí mucho de todos, cosas distintas y también, bueno, me sirvió un montón para trabajar en mis proyectos aparte. Pero me gustó, son tan distintos los proyectos que no puedo elegir uno. El año que viene, si tiene la oportunidad, ¿volverías? Sí, me encantaría volver. ¿Y traerías amigos? Sí, sí, de hecho, le conté a personas para que se sumen en las segundas etapas. Así que, me encantaría. Sí, Mateo, han hecho el taller de pintura e impresión. Contame, Alejo, ¿cómo te fue en estos días? ¿Te gustó mucho? Sí, sí. Creo que aprendiste, Baud. Que se puede calcar pegando cartulina en cartón. ¿Todo el año viniste? Sí. ¿Y el año que viene tenés ganas de volver? Sí. Mateo, ¿qué aprendiste en el taller? Que se puede calcar, que se puede hacer la misma cosa poniéndola en el papel, dando la vuelta, poniéndola en la pintura y dando la vuelta, pegarla en un sello. ¿Y cuál es el que más te gustó hacer en el año? Un monstruo que está acá en la pared. Está ahí. ¿Y el tuyo cuál fue tu dibujo favorito? La ciudad. ¿Y el mío? El mío. De ese. Muchas gracias. Esto. Bien, gracias, chicos.